Chavales, bienvenidos a este gran video De nuevo tengo aquí el imbatedazo ¿Qué tal? Hermano, ¿estás listo, güey, para responder las preguntas de Islas Vlog? Yo veo que siempre reaccionas a los videos Lo cual agradezco con el alma, güey Y en esta ocasión, le damos la vuelta a la tortilla Y te toca estar aquí, güey Sí, a ver, me siento en una posición un poquito... A ver, ¿tú has visto las reacciones alguna vez, supongo? Una que otra Yo suelo ser muy tajante con algunas respuestas de la gente Desde aquí no sale Espero que te dejen y te rompan el corazón en un futuro Se le cae la moneda, no lo levanta No lo levanta ¡Madre mía! ¡Qué verga con ese pendejo! ¡What the fuck! Entonces ahora, quiero yo no decepcionar a nadie Lo intentaré Lo harás, lo harás, lo harás ¿No me decepcionarás? No me decepcionarás Vamos con la primera pregunta Vamos empezando así como de leve a mayor ¿Podrías, por favor, dar un dato curioso sobre tu persona? Un dato curioso sobre mi persona Tengo mucho talk O sea, a mí las cosas que están fuera de su lugar O cuando algo está desordenado, me enojo ¿Y mierdas tú cómo se pone cuando se enoja? No sé, cualquier cosa Una grieta que, por ejemplo, pase esta baldosa a la mitad y se vea raro Incómodo Incómodo Y me pongo muy nervioso La verdad es que yo también soy un poquito así ¿Con tu pareja tienes problemas? Porque yo, la verdad, tengo muchos problemas No mames, sí, pero aquí Las cosas son privadas Y más de ese tema entre un hombre y una mujer Referente a este tema Sí, yo soy muy ordenado Ella cada vez lo es más Pero cuando nos casamos sí fue un tema de No mames Ayúdame tantito Siguiente pregunta, hermano ¿Me podrías decir, por favor, un secreto del lugar donde trabajas? Un secreto del lugar donde trabajo ¡Ay, la verga! Un secreto Venga, tu madre me van a quitar el contrato ¿Ese es algo malo? No lo digas De la plataforma donde trabajo Creo que el secreto menos secreto es que No es un lugar para crecer ahí Mejor crecer por otros lados ¿Sabes? De que TikTok, YouTube Tinder Sí, imagínate a alguien ¿De dónde viene ese nuevo influyente ser de Twitch? Ah, de Tinder No se puede ¿Ah, no se puede? Es que no se puede ¿Me puede decir, por favor, alguna anécdota con algún famoso? A ver, anécdota con algún famoso Bueno, hace poquito me pasó Estaba en los estudios Warner haciendo un tour El típico tour de Ah, y ahí se grabó la película de no sé qué Cuando de repente llega un pelirrojo precioso Grabándose en selfie Y dice Oigan, ¿ustedes son un tour? Y nosotros sí Y dice el vato Ah, soy Stephen Amell Soy el de la serie de Arrow Soy el de Arrow Y estoy grabando un video por el décimo aniversario Y nos quedamos de que Hola, señor Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres un saludo? Se tomó foto con todos nosotros Y lo subió a su Instagram Una anécdota de NPC Gold Es hermoso Discúlpame por esa pregunta Pero ahí te va Algo que te daba pena de tu ex Pero jamás le dijiste Venga, tu madre A ver Es que hace tanto no tengo una ex Que ya se me olvidó Pero... Tampoco sí Ay, de una me daba pena su familia Ok O sea, hablaban, decían Se metían mucho O por qué Era como metichones Por ahí Ya Si lo llega a ver cualquiera De mis exparejas No eres tú No eres tú Yo me había espantado ¿Cuál es tu mayor talento, Juan Guarnizo? Mi mayor talento Venga, tu madre Yo diría que A veces tengo facilidad En insultar a la gente Lo cual es un talento Sumamente destructivo Y terrible No, dilo Yo peligroso Algo que no sepa tu mamá Consumo crack No es cierto No sé A ver, déjame pienso Ayudo a la caridad Y soy parte de varias fundaciones ¿Sí? No No manches Che desmadre Qué sabor Dile algo a alguien Sin decir su nombre Ya viste la mierda, pendejo Ya me tienes hasta la madre Tú sabes quién eres, pinche perro Tranquilízate, hijo Es solo un dibujo No es real Esta es la última pregunta Y esta es la agregada cultural Hermano, me gustaría conocer Todos tenemos una frase de vida Sí ¿Cuál es tu frase de vida, hermano? Esta es bonita No importa si es un mal rato Por muy largo o pequeño que sea Es un ratito Y va a pasar Y va a ser un buen rato después Pues si quieren al ratito Al ratito Bien Bien, bien, bien Buenísima Hermano Muchísimas gracias, güey Y también quiero aprovechar El teléfono y la cámara Bueno, también es un teléfono Muchas gracias por reaccionar a los videos Me ha tocado muchísima gente Que viene, güey Y me dice Hey, brother Veo tus videos con Juan Guarnizo Ha sido un crecimiento exponencial Lo cual te agradezco mucho, hermano De verdad, de corazón Déjame reaccionar a ellos Te rifas mucho Ya, bésalo Hermano, muchísimas gracias Un saludo a toda la comunidad Bye, bye Thank yous Y ya lo comentalo y compártelo Bye, bye Me siento como en Islas Blocks Saca tu talento Enseñáselo al mundo, bro Me siento como en Islas Blocks Vívete el momento Que la vida es como un show Que la vida es como un show Que tranza a mí en Islas Blocks Déjala que suene, bro Es Alex Soledú Cucurrucucu Cucurrucucu